Para América Latina, mis hombros Al cabo de muchos años hemos probado Que rendimos bien nuestra labor Representando en América Latina A nuestro pueblo, su bandera y cultura Somos el son de una patria que renace Y que vislumbra tan cercanas las fronteras Por ver los pueblos felizmente abrazados Con nuestro son hemos quitado las barreras ¡Oye mi cantor! Si con mi son arrancamos De la tierra a la tristeza Me encanta conmigo hermano Y bajo una sola bandera O al Paloma mensajera Mi son se sigue colando Y a todos nos va llegando Porque no tiene fronteras Somos el son del hispano mundial Somos el son del hispano mundial Somos el son del son de Borimpe Somos el son hispano Con este son de Borimpe Con este son unimos a todos nuestros hermanos Te traigo un mensaje A la humanidad Somos el son del son de Borimpe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Si te quieres divertir y las penas olvidar Con este son de Borimpe Con este son de Borimpe Somos el son de Borimpe Somos el son de Borimpe Somos el son hispano Somos el son de Borimpe Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Cuando vaya por tu tierra No me des solo un estrechón de manos Anda, ven, dame un abrazo de hermano Viva los hoy Somos el son de Morintes Somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Gracias por ver el video